Y sean bienvenidos a Afición Escarlata, antes de comenzar, no olviden dar like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora sí, comenzamos. Los Diablos se muestran solidarios. Integrantes del Toluca FC, el gobierno de MTP y Servicio Comercial Garis sumaron esfuerzos para impulsar la iniciativa del jugador Felipe Pardo, gracias a la cual se hizo entrega de 450 despensas en apoyo a población vulnerable del municipio en medio de la contingencia sanitaria. Convencidos de que un verdadero Diablo siempre es solidario, guiados por valores presentes en su ADN como el trabajo en equipo y el compromiso, jugadores, cuerpo técnico, integrantes del staff y administrativos del Toluca FC respondieron al llamado del jugador colombiano. La iniciativa surgió con una charla que tuve con mi esposa, un día que salimos a hacer mercado y vimos pequeños negocios que estaban cerrados y a personas en la calle que necesitaban ayuda, explicó Pardo. Así, la empatía le motivó a actuar para apoyar a otros. Se me ocurrió la idea de decirle a mis compañeros que juntáramos dinero para comprar unas despensas y dárselos a esas personas. La respuesta fue inmediata y además se sumaron directivos, cuerpo técnico y parte de la administrativa del Deportivo Toluca. Con ello los Diablos demuestran la importancia que tiene la unidad y la solidaridad en estos momentos ante la contingencia sanitaria por COVID-19. Jugar en equipo tiene un solo sentido, el beneficio de todos. Acabamos de meter un golazo, gracias por ayudarnos a armar esta gran jugada solidaria, somos el Toluca. Fue el mensaje que enviaron en conjunto los Diablos Rojos y Toluca no piensa en recuperar a Uribe. Fernando Uribe manifestó recientemente su deseo de regresar al Toluca en algún momento, aunque tiene contrato vigente hasta el 2022 con el Santos de Brasil. El delantero reconoció que en el equipo que mejor se ha acomodado es el de los Diablos Rojos. No obstante, la directiva de momento no piensa en recuperar al jugador. A mí me gustaría, la verdad, mi sueño es volver a jugar en México. Fue una liga donde me sentí bien, un país que me trató bien tanto a mí como a mi familia. Está la posibilidad latente cada seis meses, no hay que descartar nada. Fue la declaración que hizo a finales de abril Uribe, quien se encuentra en cuarentena en Brasil. Sin embargo, de acuerdo con el reportero Juan Carlos Cartagena, la postura de la directiva de momento es no buscar al atacante, aunque durante su paso por el Toluca fue uno de los que mejores números tuvo en su posición. Tendrían que darse varias circunstancias para la contratación y por ahora no las hay. Entre los factores por los cuales luce complicado su regreso es el económico. Ante la incertidumbre que hay en todo el mundo y en los equipos de fútbol, a raíz de la pandemia generada por el coronavirus, el Toluca no tendría intención alguna de hacer la contratación de Uribe. A ello se suma que la relación entre la directiva escarlata y el representante del jugador no terminó bien. Por esto, según la fuente mencionada, luce complicado el regreso de Uribe y la única manera en que llegue es que termine su contrato en Brasil, pues el Toluca no pagaría por una cláusula de rescisión.